MENCIONASTE No sé, a veces pienso que pasó también como de pronto ocurría contigo, pero contigo una presión desde adentro de Morena para apoyarte. Dante no la tuvo, no sé por qué, pero Dante pues se le reconoce que también es un hombre inteligente y capaz, pero bueno, al final vamos a ver qué se va sucediendo. En esta cuestión de lo que platicamos respecto de cómo vamos construyendo un movimiento que realmente pueda cambiar, encontramos que uno de los puntos más débiles dentro de la propia militancia que tiene Isimpatiente Morena es el asunto de la autocrítica. ¿Por qué es importante la autocrítica? Pues ya no digo la autocrítica, que aguanten la crítica, porque de repente, mira, ya no comentamos sobre Monreal, pero Monreal se siente agraviado, con razón o sin razón. Bueno, se siente agraviado y lo manifiesta, y se le van encima, traidor, huesero. No, hombre, le dijeron, eso fue lo suavecito. Bueno, lo vimos todos. Y ahora esos que le dijeron eso se tienen que comer sus palabras porque ahí está de responsable de la segunda circuncisión, le digo yo, de la segunda circunscripción, ¿no? Entonces, hombre, tú tienes que aceptar que uno se puede sentir molesto. Además hay modos, ¿no? Yo puedo ver que tú te sientes enojado, pero ¿por qué te tengo que denigrar? Sí, denostar, ¿por qué tienes, por qué me mandas? Es una violación de derechos, además. Pues deja eso, me mandas al lado contrario. Cuando yo estoy aquí, a mí ahora en los mítines me dicen, hay compañeros que me dicen, muy contentos. No, no, doña, qué bueno que ya estás aquí. Si nunca estás en otro lado, cabrones, les digo. Y entonces ríen, bueno, sí, sí, es cierto, pero ahora estás más acá. O sea, ¿por qué es eso, hombre? O sea, ¿cómo es tan atacado López Obrador? Pues también entiendo que haya hipersensibilidad, pero de repente hay un sector que yo no creo en Dios, yo soy ateo, creo que no existe nada. Y casi lo consideran como palabra divina lo que dicen. Entonces, espérense tantito, cabrones. Lo que decimos, los pejezombis sí existen. Sí, ahora sí que, pues me han platicado. No lo sé de esto, pero me han platicado. ¿No? Entonces, no, pues está cabrón. Está cabrón, porque si este es un movimiento, Andrés Manuel, este es un movimiento de hombres y mujeres libres. No, no, tomémosle la palabra. Los hombres y mujeres libres tenemos opinión, tenemos criterio, tenemos ejercicio crítico. Podemos equivocarnos, ¿eh? Pues no quiero decir que si yo critico a Andrés Manuel, tengo razón. No, 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 pues estar bien equivocado. Pero eso no quita mi derecho a criticar. Habrá que llegar a la boleta electoral y marcar todo, todo Morena para el Congreso. Morena, PT, PES, acuérdate que hizo una alianza. Yo, inclusive, los compañeros del PT fueron los que me sacaron adelante. Entonces, tengo una parte complicada porque les digo, pues yo, por supuesto que estoy comprometido con el PT, pero si solo llamo a votar por el PT, los de Morena, que es la fuerza principal, van a decir, ¡sáquese, pues que te haga la campaña del PT! Entonces, tengo que llamar por todos, a votar por todos. Yo creo que todos los candidatos deberíamos llamar a votar por los tres. En un tremendo escenario, ¿cuántos curules podríamos tener? No, no sé, mira, en 2006, que ganó Andrés Manuel, le hicieron fraude, llegaba casi a 200 los diputados. Fue cerrado con Calderón, con el PAN, se le ganó y se robaron la presidencia. Era la fuerza primera a la izquierda, casi 200, 189, por ahí, dame el número por bueno. Fue only que ahora nos fuera mejor, 200, 220, otra, sería extraordinario. Tener la mayoría, 250 y uno, eso está complicado. Eso habla de que tenemos que tener gente ahí que tenga oficio para esta labor. Tú, obviamente, nos queda claro que eso lo tienes. ¿A los demás qué les podrías sugerir? Porque en caso de ganar, ¿qué podrías hacer? Imagínate, imagínate, yo me pongo a sugerir, les van a decir, pues a cuenta de qué me sugieres, cabrón. Pero... Bueno, cuenta que habemos muchos que sabemos que eres muy bueno. Son varios escenarios. Porque uno es que gane, los obliguemos a respetar y respeten, y que tengas un congreso opositor. Entonces sí va a ser un congreso opositor. Entonces sí van a madrearse al presidente. Entonces sí no le van a aprobar las iniciativas. Entonces sí le van a atorar el presupuesto. Porque acuérdate, lo comento con el auditorio, que el presupuesto es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces necesitas efectivamente oficio político, construir la mayoría, hacer las alianzas, correspondientes, los acuerdos, empujar. Puede ser que no reconozca. Entonces es el peor escenario posible. Porque si tú descuidaste la formación del congreso, pues luego, luego los que eran aguados se van a ir con el usurpador, con el nuevo usurpador. Como ya ha pasado. Claro, como ya ha pasado. Entonces pierdes de entrada un número importante de legisladores. Por eso es que es un error no valorar el peso del congreso. Porque además, si nosotros vamos a una labor de oposición, pues es una labor durísima. Yo te insisto, yo presenté cuatro iniciativas y alguien me va a decir, ¿pero cómo cuatro? Jaime Cárdenas presentó 136. Le aprobaron cinco. O sea, no tiene sentido que tú presentes iniciativas, si eres minoría, porque no te aprueba nada y tu labor es otra. Tu labor es oposición, denunciar la corrupción, denunciar las atropelías, las traiciones al pueblo. ¿Cómo debe trabajar el ciudadano con su diputado? De la mano. Yo creo que nosotros tenemos que lograr, nosotros tenemos que lograr un poder popular, que la gente se tome el destino en sus manos. ¿Pero cuánto le da hueva a la gente? Bueno, pues que no lo busque. A ver. No, no, que ni lo busque. Que tenga la fuerza ahí, en su colonia, en su barrio, en su... Y la ejerza, que no esté buscando a nadie, que desde abajo la gente diga, a ver, cabrón, o sea, tú no estás cumpliendo, lo quitamos, el pueblo pone, el pueblo quita, no busco nada. Y si el diputado, el senador, la diputada, la senadora, sí están trabajando, pues apoyarlo. Oigan, pues está batallando ahí, quiere sacar una ley en contra del pueblo, como la ley de seguridad interior. Oigan, pues convoca a los legisladores a protestar, pues va la gente. No, no hay que debatan. No, hombre, pues no, no es así. Pues ya vimos lo que pasó, debatan, ganan el debate y aprueban la ley, porque no es un asunto de razones. No, nosotros necesitamos que la gente de veras actúe como hombre y mujer libre, que tome el poder en sus manos, que deje de estar pensando que le va a resolver la vida a alguien. Si tú no resuelves, nadie te lo va a resolver. Si tú no te fajas, si tú no luchas, si luchando puede que no obtengas nada. Sin luchar, ¿tás jodido? Bueno, el país está como está por eso. Ay, no nos vayan a traicionar. ¿Cómo nos vayan a traicionar, cabrones? Tomen el poder, ejerzan el poder. Dejen de mendigar, dejen de pedir, plántense, ejerzan su voto, su voz, su decisión, su derecho. Dejen de estar... Ay, es que me da miedo. No, pues si yo soy diule o qué, a mí también me da miedo. Yo no me quiero morir. Ya dije que soy ateo, pero no me quiero morir. Tengo hijos. Una vez un paisano tuyo me dijo, la lista larga de actos de corrupción. De Duarte, de corrupción de Duarte, 2012. Y entonces me dice, ya me había dicho, me gusta lo que dice, pero no me gusta cómo lo dice. Entonces cuando me dice, ¿por qué no denunciaste? Le digo, pues porque no te gusta cómo lo digo, pues dilo tú. Y entonces me dijo, no, es que yo tengo dos hijos. Pues yo no soy estéril, cabrón, yo tengo dos hijos también. O sea, la gente, todos tenemos vida, tenemos hijos, tenemos riesgos. No queremos, no quisiéramos complicarnos, pero... Bueno, tú una vez lo dijiste, yo me acuerdo que lo dijiste en Orizaba. Decías, tú puedes andar con ese miedo, sin decir lo que está pasando, denunciando. Y cualquiera te puede matar en este país por daño colateral. Exacto. O sea, al menos tener riesgo, pero creo que vale la pena. Pero estás luchando. Mira, las mujeres asesinadas en el Estado de México, en Puebla. Salieron a comprar algo, fueron a la escuela, fueron a trabajar, no regresaron más. No estaban luchando, no estaban alzando la voz, no estaban protestando de nada. Simplemente estuvieron en el acuerdo equivocado en el momento equivocado. Los 43 normalistas por lo menos estaban luchando, carajos. Es una canallada lo que hicieron con ellos. Pero hay muchísima gente, baño de sangre el país, desapareció, que no estaban haciendo nada. ¿Qué opinas sobre cuando se plantean cuestiones de amnistía y que tiene que ver también con la impunidad vigente? Porque son términos diferentes, implican cosas distintas. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo creo que se saca de contexto. Porque Andrés Manuel habló de una amnistía como una de las muchas aristas, de las muchas caras con que enfrentar los problemas de seguridad. No dijo, voy a perdón, no voy a dar impunidad. O sea, cuando hay amnistía hay un reconocimiento del delito, hay una sanción y en algún momento puede haber un perdón. A ver, nadie ha criticado en Estados Unidos los testigos protegidos. Los testigos protegidos son tan perdonados. Tú hiciste, eras un narco, das información de la mafia en la que te movías y no te meten a la cárcel. Y yo no he ido a Cienfuegos, ni he oído a Peña, ni he oído a Clavillazo o Enrique Ochoa Reza. No, no se ha oído criticar nada a los cobardes. Los cobardes viven bajo la impunidad que es su reino. Que eso sí es otra cosa. Y que así está muy... Eso no puede ser. Entonces, son unos hipócritas, hombre. Y finalmente, pues lo que necesitas para combatir los problemas de inseguridad es generar empleo, que la gente gane bien, que la gente viva de su trabajo, que los jóvenes tengan acceso a la universidad, al deporte, al desarrollo de sus potenciales, a todo eso. Que la gente viva bien, hombre. ¿Cómo puede ayudar un legislador de Iztapalapa a la gente de Iztapalapa sin que sea el Ejecutivo? Pero, fíjate que, primero, yo voy a hacer un videíto. ¿Qué es un diputado? Porque la gente no sabe que un diputado es representante de la nación, que no es representante del lugar donde te eligieron. No, eres representante del país. Hay 500, ¿no? Y al ser representante de la nación, velas por los intereses del pueblo, el patrimonio nacional, y en teoría debes trabajar leyes en favor de la gente. Por eso es que tú puedes ser, por ejemplo, tú naciste en Veracruz y puedes ser candidato a diputado por cualquier lugar de Veracruz, no de donde naciste, sino de cualquier lugar. Y ahora que estás residiendo en el DF, si tu credencial de electores del DF, puedes ser candidato por cualquier lugar del DF en el que resides, porque no eres representante de la geografía donde eres elegido. Y, por lo tanto, lo que yo hice como legislador en 2009-2012, pues, fue ser representante de la nación. Yo no estaba viendo que si los de esta palabra tenían agua, ¿no? Eso no era una tarea. O sea, es una mala práctica en la edad del régimen. Sí. De que tu diputado... Pervierte, pervierte, porque lo meten de gestor y entonces tú vas y le dices al gobierno, oye, pues, dales agua, ¿no? Pues, sí, pero entonces no me madrezca. Bueno, ahí va el agua y, oye, ahora va esto. Y ahora el presupuesto, oye, pues, para mi localidad, que la biblioteca necesita, sí, ¿cómo no? Pero vota a favor del presupuesto. Oye, pero si el presupuesto va muy mal, ah, pues, entonces no hay para tu biblioteca. Por régimen de favores. Entonces, sí, es una cosa muy perversa. Yo creo que eso es un error. Yo votaba el presupuesto en contra siempre, porque era contra el pueblo, debe ser al servicio del pueblo, y si no era así, pues, entonces no lo apruebo. Y así todo lo demás. Yo les digo a la gente, yo no gestiono nada, ¿eh? No, porque yo voy contigo, yo lucho, yo te acompaño, meto el hombro, denuncio, combato contigo. Pero de que yo llame, a ver, no, 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 eso... Eso es una forma equivocada. Nos falta ahí una maduración en todo este tema democrático. Yo creo que es otra vez lo que yo te digo. La gente tiene que ejercer su poder. A ver, no te reciben en el seguro. Ay, hay que hablarle al diputado, oiga, diputado, habla al director. No, 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 va, si le armas un desmadre al director de la clínica, ¿cómo que no me atiende? ¿Cómo que no hay medicamento? ¿Cómo que regresen seis meses? No, 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 espérese, mi amigo. Ustedes viven de su trabajo y de nosotros. Aténdame como me debe atender. No, es que no se han mandado, pues usted pelea, así como yo estoy peleándome con usted, usted pelea con quien tenga que pelear. Ahí no encontramos el sistema paternalista al final. Pues paternalista. No, que vaya él, que me ayude, porque pobre de mí no me puedo. Y la justificación de pobrecito, cómo me atropellan, cómo abusan, cómo se ensañan, y todo es cierto, pero es cierto porque lo permitimos, es cierto porque lo toleramos. Si tú le plantas cara, pues claro, de momentos te pueden poner más bravos, pero si tú te mantienes firme, tienen que respetarte. O sea, yo no nací siendo lo que soy. Yo vengo de una colonia popular, yo crecí con mi abuela materna, que era una indiana, igual que tenía tercero de primaria. Y, pues he tenido que ir enfrentando lo que enfrenta a todo mundo. Si hoy mi voz tiene un peso es porque he sido muy tenaz, pero no me la heredó nadie. No soy hijo de un prócer de la patria, ni mi apellido es de prosapia, ni vengo de la aristocracia, ni nada. No, en una pinche colonia pedorra, ahí de Tlalnepantla, nací en el DF, y iba dos horas colgado del pinche estribo del camión, como cualquier hijo de vecina. Y fui a una universidad pública, y qué bueno que fui a escuelas públicas. Y he tenido el desarrollo de cualquiera. Vamos a nuestro último segmento. Sí. Sí.